Llamaron de un juzgado por un derrumbe. Hay muertos. Pidieron el ADN de una nena que sobrevivió para establecer si sus padres se encuentran entre las víctimas. ¿Qué viene? Y tendrá unos cinco años, pero no habla, está en shock. Necesitamos muestras de sangre y de tejidos para establecer el perfil del ADN. Comando, me copia, comando. Acá el agente Moxia. Prioridad de ambulancia, prioridad de ambulancia. Tengo una menor víctima de un derrumbe. Repito, prioridad de ambulancia en las calles Trimatore, Trimatore y Cedito, Trimatore y Cedito. Nosotros recibimos las muestras. Lógicamente, el material que se recibe tiene que contar con las autorizaciones desde el punto de vista ético y legal. Es decir, tienen que venir con cadenas de custodia si son materiales vinculados con situaciones criminales. La mujer que aparece supuestamente es la madre. Lo que me llama la atención, lo que me preocupa son los resultados, los valores que dio en los estudios. Son muy bajos los glóbulos blancos, los rojos, las plaquetas. ¿Qué pensás? Leucemia. O bien, tienen que venir con órdenes judiciales para toma de muestras en caso de estudios de paternidad si analizamos vínculos biológicos de parentesco. Hola. Sí, ahora voy para allá. Con las muestras, sí, para hacer los estudios de ADN. Tiene algo más. Problemas de coagulación. Lo más interesante es que no solo permite establecer lazos biológicos entre familiares de primer grado como madre-hijo, padre-hijo o entre hermanos, sino que permite establecer con certeza la relación, por ejemplo, entre un nieto y su abuela materna. Aun cuando falte la generación de los padres, aun cuando no haya material para investigar de papá o de mamá. Y esto tiene una importancia sobre todo en la vida de nuestro país porque ha sido utilizado y sigue siendo utilizado para poder establecer la relación biológica familiar de los hijos de los desaparecidos, o sea, de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Llamo a una abuela. Confirmo que la nena tiene sangre del tipo A.B. Ah, y está anémica. Bueno. Entonces podemos descartar a la mayoría de las víctimas, ¿no? Porque solo había dos del tipo A.B. Ah, bien. Es un avance. Sí. Esto ha sido un triunfo de la ciencia y un triunfo de la verdad porque, bueno, tenemos que ser conscientes que a estos chicos y ahora jóvenes se les quiso ocultar eso y se les mintió y muchas veces los apropiadores fueron cómplices del asesinato de sus padres biológicos. Así que creo que es uno de los ejemplos más más lindos, diría yo, en que la ciencia y la biología molecular y la genética pueden ayudar a conocer cosas que realmente son esenciales para la vida de un país y de una sociedad democrática. Sebastián, la doctora Simone. Mucho gusto. Todavía no lo puedo creer. Creemos que la nena tiene una enfermedad hereditaria llamada anemia de Fanconi que quizás parezca más chica de lo que es. ¿Qué me quiere decir? Que deberíamos hacer una prueba de paternidad. No sabemos la edad que tiene porque ella todavía no habló y no encontramos los documentos. ¿Pero usted me quiere decir que ella puede ser mi hija? Usted nos comentó que Milagro se había dejado de tomar la medicación y bien desapareció. Quizás lo hizo porque estaba embarazada. No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Bueno, una forma de confirmarlo sería hacer los estudios porque de ser usted un familiar podría ayudar a curarlo. ¿Pero tiene cura? Sí, un hermano. La cuestión sobre si hacer una ciencia autónoma de lo que hace la ciencia internacional o seguir esas agendas digamos, investigar lo mismo que hacen nuestros colegas en los países centrales es una cuestión muy complicada. El hongo está acá. Estoy segura. Si la Argentina no va a competir internacionalmente para intentar descubrir una vacuna contra el SIDA porque eso lo están haciendo los grupos más prestigiosos a nivel internacional con enorme apoyo de laboratorios farmacéuticos transnacionales. Sin embargo, la Argentina tuvo algunas investigaciones sobre organismos genéticamente modificados, transgénicos. Tiene su principal cultivo genéticamente modificado con semillas que son producidas en otros contextos. hongo utilizado como bioplagicida en frutales. Bueno, ¿ahí por qué la Argentina no tiene una posibilidad de desarrollar transgénicos propios que tengan mejores condiciones que estén más adaptados a las condiciones locales? o ¿por qué no desarrollar tratamientos eficaces contra la enfermedad de Chagas? No disponemos de ninguna droga eficaz contra la enfermedad de Chagas. Prácticamente el 10% de la población de la Argentina está o en riesgo de contraer Chagas o está contagiada. Yo creo que esta atención hay que abordarla seriamente. Revisamos una por una todas las muestras, las del grupo de estudio para la presentación y las de Paloma. Paloma no presenta ninguna de las formas del virus HPV cancerígeno. ¿Y Javier? Tampoco. Necesito un informe oficial para ayer. Sí. Si queremos que la sociedad argentina invierta más en investigación y desarrollo tenemos que saber para qué, para qué le sirve hacer esa inversión. Si los científicos permanecen en su laboratorio callados y solamente comunican sus hallazgos en congresos internacionales es muy difícil lograr esto. También nos interesa popularizar la ciencia como actividad para que los jóvenes se interesen por las actividades científicas. Bueno, sabemos que el problema no está en las plantas ni en el suelo. Sí. ¿Y el agua? Sí. Puede ser. Estamos controlando Inés, está con algunos problemas. Inés. ¿Qué le pasa? Y está enferma hace unos 10 días más o menos. ¿Te puedo ayudar? ¿Alguna vez tomás que muestras biológica? Siempre hay una primera vez. Tenían razón. Ubicamos a los pastores. ¿Qué dijeron? Y todos tienen animales enfermos y con llagas en la lengua. De todas formas no entiendo cómo se contagió Inés si la tenemos muy aislada. A nosotros nos llama la atención la cantidad de mosquitos que hay. Eso está así desde que se inundó el terreno vecino. Hay un virus que se contagia vía de genes. Sí. Se llama lengua azul. En las ovejas puede ser mortal. Sí. Y si no las mata lo que hace es cerrarles la lana como dijo acá Irene. Bueno, vayamos a investigar. Sí. Dale. Quiero aprovechar este momento para pedirles disculpas y para explicarles que no voy a renunciar. ¿Descubriste a Romo y cambiaste de idea? No. Es más que eso. Bueno, a todos a ponernos a trabajar. Vamos. Gracias. 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 Gracias.